Muy buenas, vamos a jugar al Nioh Pero antes de avanzar a la misión principal he encontrado que es lo que hacen los títulos y el prestigio que había encontrado bueno, he ido obteniendo al matar enemigos de formas especiales con elementos, matar muchos demonios, etc, etc Si venimos a esta parte del juego, títulos, tenemos el resumen del prestigio y podemos utilizarlos para obtener diversas mejoras en nuestro personaje Tenemos puntos de prestigio Agio y Ungio Nos aumentan el Ki, la potencia del ninjutsu, el daño que hace, el oro ganado un porcentaje Por otro lado tenemos defensa contra el Ki maligno, Mayor Amrita, también ganada Más defensa contra los demonios y duración de armas vivas Todos son muy interesantes, la verdad Creo que yo lo que voy a poner es Vida y Ki en este lado Más, van siendo puntos al azar Bien, bien Pues, este, también Diense aparecen objetos más drogas, 5% A ver si está bien No se combate cuerpo a cuerpo contra un humano Es un punto de defensa No, contra, rotura de guardia Muerto ganado, un porcentaje de 0,5 no está nada mal Producción de daño en caídas, también está bien Solo espera que no se repiten algunos Ah, aquí está Por ciento más de defensa Por ciento más de defensa Un 0,5% menos daño en caídas, no se van a atar demasiado, la verdad Vamos a seguir con oro Vamos a seguir con oro Vienes apareciendo objetos, eso sí que me interesa Aquí Es como un nivel gratis Ya Eh, el último justo Vienes apareciendo Uno de los chulos Mmm, para el siguiente Bien, y por este lado tenemos 9% de armadilas vivas Eso me interesaba mucho Amrita ganada Siempre voy a estar teniendo un poquito más de experiencia Suerte Muy útil, 3 puntos Eso está muy bien Opción de daños elementales Bueno Vida Vida Más 10 puntos extra No está mal No se ha encontrado Va de contra el yokai Bien Vida Otro 10 Traciendo armas vivas Más, más Hombrete ganada Es el servillo que buscó Suerte Pero por este lado Está siendo mucho más directo Prácticamente todos los que estoy todo rotando son los que más me interesan Suerte Vida Más Duración de armas Vida Reducción de daño contra los demonios Está todo de pánico Muy bien Ahí me pone el resumen ¿Qué tal estoy? Ganar un 2% más de oro Tengo un 1,5% más de aparición de objetos Tres puntos más de aquí Etcétera, etcétera Un momento creí que eso eran cosas online De pipí Te ponía un resumen de Qué tal habías peleado para cuando se implementase Pero no No van por ahí los tiros Mira Más que Mira Mas que Bueno este es el segundo perro Cuando estás en un choque de estamina Parece que ahora voy a subir algo más en link de YouTube Para tener bombas y demás Ya que de todo lo demás lo tengo medianamente bien Vamos a ir por ahí A ver si por haber comprado misiones Tengo algún regalito por aquí que no haya visto No, todavía nada Imagino que no, había gastado toda la morrita Así que vamos a ver el resurgen los ramíos del mar Los rumores de la maldición de Itsukushima Tienen a mis hombres aterrorizados Puede que los Kobayakawa seamos los amos del mar Pero poco dominio ejercemos sobre lo sobrenatural Si lográis orientar a ese temible espíritu, Shiranjin Estarán encantados de organizaros un encuentro con los Murakami Quienes podrían ayudaros a reparar vuestro navío extranjero Puede que hasta considerara ayudar al señor Ieyasu por las molestias Itsukushima, ubicada en la provincia de Aki Es un santuario del siglo XII construido en lo alto de una cuenca agua sagrada Ahora contaminada y sumida en ruinas por la energía de los yokai El antiguo jefe de la familia Kobayakawa, Takakage Se dejó la piel tratando de reconstruir y proteger los santuarios del oeste Y de Aki no ha sabido seguir sus pasos Y la zona está actualmente plagada de yokai y de piratas Los pretos, por mucho que sean malignos, malignos, malvados, malintencionados Podrán hacer pactos con los yokai En plan, no me muerdas y yo también voy por ahí matando gente Nos unimos En un pacto No creo que cuel Bien, podemos quitar ya el antídoto Ya no necesito ir llevándolos porque la zona del veneno se ha acabado Hombre, ¿tú qué haces por aquí? Puf, esta zona sí que está contaminada No sé por qué a los personajes les brilla dando la cara No encuentro un ángulo en el que no Deslumbre Tenemos nueve por aquí Y vamos con la bendición del oráculo La cual ya podemos utilizar Hay zonas en las que no puedes utilizar ninguna hasta que no encuentres a los de este sitio A los que eres del lugar Y en otra sí que te deja Es curioso Tú me volvés mal Tú me volvés mal La agua para todos Ahorita templo Un 37 Uf, sí que ha visto mejores tiempos de ese templo, sí Un 37 El otro justo a la izquierda Cree que es una animación instantánea Sí, menos para buscar backstar a la gente Tendremos que te vamos a cambiar callón de mano este es mejor pero no sé, me gustaba tiene un arco característico mira que bien sin necesidad de mariposas en llamas ni chorradas de tener que ir todo el rato con la huella encendida sonríe ha dejado de haber físicas ah pues está abierto mira que bueno, está escondido pues no 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 A ver que cuando me pidan justo en el pulso de aquí Voy de cosplay Ya va a requerir para que le eches y le pones fuego Pierdes la infusión Me encanta cuando me han puesto la alta Ya, Kuxarigama Hace tiempo que no llevo arma Fue una buena idea comprar esa Kuxarigama Vamos a ponernos en... Ah, no, eso Así se pone en postura La ventaja que hay en este golpe es que... No te mueves bruscamente, vas andando Con lo que es más seguro para no despeñarte Venga Tenemos un santuario justo ahí adelante ¿Qué es lo que me ha dejado? Acabezé en postura alta En una de estas va a salir algún bicho del agua Estoy seguro Hola No hay un cuarenta y uno ¿Qué pasa? Mira, es un gran guión Sí Con el arco le quitas el casco Con el mosquete se lo revientas Oh no, estas cosas no Estas cosas son los daños elementales, no les gustan nada Yo también sé pinchar No, 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 no Eh, sí un pulso aquí Porque no se ha Asegurado la zona Ah, justo se me ha pasado el efecto Bueno, te mataré a bombas Vale ¿Qué? ¿No es un play muy pronto? Buena idea de haber quitado los remoletos de viaje No quiero hacer una infusión Quiero curarme Bueno, por los pelos Es que si mato al jefe luego no me deja volver atrás Y bueno, tampoco estaría yo para matar al jefe en esa situación Es una pena Que no haya niebla Antes de los jefes Una auténtica pena Así sabes reconocer un poquito cuando vas a hacer Hombre, si al menos cuando los mates pudieses volver hacia atrás Aún, pero es que no tienen la opción Qué raro que esa puerta no estuviese bloqueada Con una llave o algo Uh, nivel 48 Tú te vienes conmigo aquí Fuera de los peligros Muy bueno Sí, mira cómo te fue muy bien Vale, fuera el agua Más chulo de esta cosa es que cuando empiezas a hacer el super giro ese de la muerte Tienes siempre armadura Con lo que puedes absorber golpes Con toda alegría del mundo además Bien, vamos a poner aquí un hacha Hace mucho que no llevo un hacha Y mi super martillo está anticuada Así que vamos a coger un hacha cualquiera O un martillo de madera Si algún día las encuentro Me han clavado mucho a las katanas últimamente Qué pobre Tienes que poner de arquero vigilante de zona A un tío que está medio ciego Echase a correr Agitándose así mirando ¿Viene? ¿No viene? ¿Lo veo? ¿No lo veo? A ver si recuerdo cómo se utilizaban Uy, se lo vi en postura alta Puf, esto es sensible de narices Y lo que quiero decir Que no es nada Es una birria ¿Cómo se hace el ataque en combo especial ese? Este tiempo es bloqueo Un ataque en combo Que hace que el personaje Balancease a los enemigos Lo mejor es mantener el triángulo Este, triángulo al final de un combo Bueno, este es en postura alta Pero tenía uno en postura media Ese me gusta más Que el giro Bueno, pues vamos a probarlo así Necesito un voluntario ¿Cómo tú? No ha muerto Nunca muere No vamos a utilizar Uno de estos Al modo de unidad En postura Estas almohaduras Suelen ser muy buenas Tengo que decir Que hasta ahora Nunca me he caído Por dar un golpe Parece que hay como una Murallita invisible Cuando atacas Y mira que tenemos ahí En esa esquinita ¿De verdad no puede escalar esto? No, lo rodearemos Creo que así es como Si llegase a este santuario Sí Eh, me ha quitado esa tumba Maldita sea ¿Dónde estoy? Pero a estas babosas Les va de pánico El hacha Bien, vamos a probar Ese precioso ataque No, ese no Quiero hacer el cargado Ojalá Ojalá te hubiese prismáticos Compro con la Fase anterior Que supuestamente Era de nivel Inferior O sea, el veneno Esta es mucho más fácil Los enemigos son Todas versiones Normalitas Habría muy mal Habría muy mal Fecha Tiene dónde Después de Es Sí, tal vez se puede andar por aquí Martillo roble, superior a la hacha, eso hay que verlo Uy, bien superior, muy poca familiaridad No, en realidad es inferior, ya que solo tiene un nivel de familiaridad Hay un duendecillo ahí arriba No hay que ver si te has elegido para ponerte a tirar flechas Polución y mira, un santuario Bueno, yo he prohibido Buena velocidad de cura, desgracia, buena puñetera velocidad de cura Fantástica, mira que estaba en el puntito, perfecto para intentar curarme Pero el tío ha decidido, vamos a no curarnos Bueno, en la siguiente parte, seguiremos esperando esto Hasta entonces